Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Carlos y en el día de hoy vamos a hablar de Angelina o el honor de un brigadier, de Enrique Jardiel Poncela Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Carlos y en el día de hoy vamos a hablar de Angelina o el honor de un brigadier, de Enrique Jardiel Poncela y como siempre para comenzar vamos a ver algunos datos del autor Enrique Jardiel Poncela nació en Madrid el 15 de octubre del año 1901 sus padres eran de clase media a los cuatro años empezó sus estudios en el Instituto Libre de Enseñanza su mamá murió de una grave enfermedad cuando Jardiel tenía 17 años entre sus obras se destacan Una noche de primavera sin sueño Usted tiene ojos de mujer fatal Los ladrones somos gente honrada y Cuatro corazones con freno y marcha atrás y Enrique Jardiel Poncela murió el 18 de enero del año 1952 Tengo esta edición que tiene Usted tiene ojos de mujer fatal y Angelina o el honor de un brigadier que es de Editorial Castalia de la colección Clásicos Castalia Ya hice un video aquí en el canal hablando de Usted tiene ojos de mujer fatal les voy a dejar aquí en la in y hoy me gustaría compartir con ustedes entonces la reseña de Angelina o el honor de un brigadier Esta es una comedia que fue estrenada el 2 de marzo del año 1934 en el Teatro María Isabel de Madrid y el argumento de la obra es muy sencillo Angelina es una joven hermosa es hija de un brigadier ella está comprometida con un joven poeta un romántico poeta llamado Rodolfo pero Angelina huye con Germán un hombre que le interesa más a ella o que está un poco más enfocado en las pasiones terrenales Angelina y Germán huyen y son perseguidos por Marcial, el papá de Angelina y por Rodolfo quienes retan a Germán a duelo ¿Muere alguien en ese enfrentamiento? No, pero suceden cosas interesantes y también se hacen grandes revelaciones ¿Quieren saber cuáles son? A leer entonces el libro Y en cuanto a los personajes y esto me facilita mucho al hablar de ellos es que en la obra, al comienzo los propios personajes se presentan al público entonces vamos a ver qué dice cada uno de ellos algunos de ellos sobre sí mismos Angelina cuando se presenta, ella dice Me llamo Angelina Ortiz Soy una muchacha honrada que no se entera de nada y que por eso es feliz pero claro, al fin mujer soy un poquito coqueta Tengo un novio que es poeta y un papá que es brigadier Marcela es la mamá de Angelina y ella se presenta así Yo soy su madre una dama que por amor e imprudencia es la culpable del drama dulce y suave en la patiencia No tolero una influencia que me guíe y me dirija y tengo más experiencia y más años que mi hija Y Rodolfo el novio de Angelina se presenta de la siguiente manera Yo soy el novio poeta de la muchacha coqueta Las gentes en general suponen que estoy mochales pero en los juegos florales me dan la flor natural Y Germán con quien Angelina huye se presenta así Yo soy Germán el traidor Calavera pendenciero con cinismo y con dinero triunfo siempre en el amor Visto con gran elegancia consigo cuanto deseo y soy un poquito ateo porque veraneo en Francia que como deben saber es la patria de Voltaire Enrique Jardiel Poncela consideraba a Angelina o el honor de un brigadier como una de sus mejores obras En cierta ocasión él dijo que la idea de composición de esta obra no le llevó mucho trabajo y tampoco mucho tiempo y que la creó en apenas 15 días y la crítica también considera esta obra como una de las mejores obras del autor A mí me gustó muchísimo esta obra la disfruté bastante fue una de mis lecturas favoritas de este año 2022 y yo las recomiendo me parece bien interesante me divertí y también tiene eso nuevo de los personajes que se presentan también como se dan los diálogos es una comedia así que está bien bien interesante y para encerrar este video les voy a compartir un fragmento de una adaptación de esta obra realizada por Televisión Española así que en ese fragmento Angelina canta una canción donde muestra un poco sus sentimientos tanto hacia Rodolfo como hacia Germán y que le atrae de cada uno de ellos así que bueno eso en un ratito lectores muchas gracias por acompañarme espero que les haya gustado este video y que se animen a leer este libro ¿ya lo han leído? te invito a que me dejes aquí abajo en los comentarios tu opinión y tu comentario sobre esta obra ¿alguna otra obra de Javier Poncela que hayas leído? te invito a que me la comentes y me la recomiendes para que pueda en algún tiempo futuro comentarla también aquí en el canal muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video que pasen bien chao y un vivo moreno me ofrecen su boca la dulce y la loca pasión terrenal los dos tipos los dos tipos me seducen y es difícil muy difícil la elección ¿no?